Yo pensé que era la reunión de que empieza el curso. Y nada, nos hemos llegado aquí, ha empezado la jefa de la fundación a decirnos eso, que el proyecto se cierra directamente. No había ni solución ni alternativa posible. Ya llevan estudiándolo dos años atrás, que están en proceso de no sé qué, que llevan dos años con las cuentas y que tienen un agujero muy grande de un millón de euros y que no hay manera de solucionarlo y que entonces han decidido cerrarlo y que lo cierran. Lo sabían desde hace dos años y no lo dicen ahora. En esta fecha no lo dicen. ¿Y cuál es la solución para los niños? No hay solución, no hay solución. Es el cierre y nos asignarán algún colegio para los niños. El caso es que estamos aquí, la reunión de hoy es más bien para desahogarse los padres, que se desahogen de todo, de ruego, de preguntas, pero no. No es una reunión para solución. ¿Dónde va la cría? Es una cría que también tiene problemas de acoso escolar y todo eso. La trajimos aquí porque nos habían hecho crear un buen colegio. ¿Ahora qué vamos a hacer con la cría? ¿Cómo se lo vamos a decir ahora? En abril la venimos a matricular. Dijeron que había plaza. ¿Por qué no nos dijeron que no, que este colegio estaba pasando por esos momentos? Así nosotros decidimos para dónde llevarla. ¿Ahora qué vamos a hacer con la cría? Es que yo le digo a mi esposo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si hay un colegio que tiene aulas vacías, que hoy se puede poner con los profesores que tienen los niños actualmente, pues una solución tremenda. Todo el colegio, tanto alumnos como profesores, pues claro, llevarles a unos niños, esparramarlos por un colegio aquí a uno, otro colegio a otro, y empezar otra vez de nuevo con profesores distintos y todo, yo creo que sería mal para los niños.